Es un día muy importante para nuestra realidad, porque nuevamente somos pioneros, como logramos decirlo a lo largo del acto, y primero es el sentido de que podemos culminar una obra utilizando materiales alternativos, un medio constructivo que no es común en la zona, que nos permitió poder darlo a conocer, y más importante aún es que tiene un club porque lo pudimos hacer en un par de infantes, aportando el reglamento de AENA al privado del medio ambiente, pero también generando mejores condiciones para que habitan este edificio, que son los docentes, el personal no docente, los alumnos. Y también siempre que combinamos una obra, ya la hemos terminada, pero detrás de esa obra hay mucho trabajo, mucha gestión, mucha participación, mucho diario para poder completarla. En este caso en particular quiero aprovechar para agradecerle a Silvana por la coordinación técnica de esta obra que no fue nada sencilla, a la directora del establecimiento, a los docentes y a los alumnos también, por la pacienta que nos han tenido, porque la iniciamos en un momento que era bastante complicado, con bastante actividad en el jardín, pero como siempre digo, con la coordinación, con el diálogo, las copas se pueden concretar y estamos acá elaborando, como digo, esta obra que tiene un sentido porque viene en relación a cómo se viene trabajando con el jardín y el padre desde sus inicios. Y así vamos a seguir trabajando desde la comuna y sacarlos juntos, porque tanto las obras públicas, como la educación y como el cuidado del ambiente, son y serán el eje fundamental de nuestra gestión. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.